¿Has notado que en tu rostro, cuello, escote o manos han salido manchitas marrones por la exposición del sol? Pues, en algunos pacientes, sí. Hoy estamos con dos expertos en toda la parte de medicina estética, hablando de despigmentar manchas y vamos a enfocarnos en el tratamiento de láser electronic, ¿ok? Hola doctor, ¿cómo están? Muy bien. Karen, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Doctor Gilberto y Karen van a platicarnos sobre todo este tema. Bueno, doctor, ¿qué es el láser electronic? Bueno, primero que nada es un láser, todos los lásers son luces que pasan a través ya sea de rubíes o de lentes especiales que generan un tipo de luz específica con una onda y una radiación específica. En este láser, particularmente es un láser que es switch, lo que hacen estos láseres es exponer a la piel a esta luz por una fracción de segundo, en este caso son nanosegundos, en los que se expone la piel a esta luz intensa y lo que va a hacer es pasar a través de la piel y fragmentar el pigmento en partículas más pequeñas. Verás, el pigmento para tu piel es una molécula extraña que siempre va a tratar de eliminar a través de un proceso que se llama fagocitosis, es un proceso que lleva dos meses. Nosotros lo estimulamos dividiendo estas partículas de pigmento en fragmentos muy pequeños para que sean más fáciles de fagocitar por tus células, porque las células son de un tamaño pequeño y las partículas de pigmento que produce la piel cuando tú le das daño del sol o la expones a la luz son moléculas muy grandes, entonces hay que dividirlas en fragmentos pequeños para que sean fagocitables. Ok, importante conocer, doctor, ¿cómo sabemos si somos candidatos o no para este tratamiento? En realidad cualquier fotodaño o cualquier pigmentación en la piel es candidata a este procedimiento inclusive la pigmentación de un tatuaje que también es otro de los procedimientos que puede realizar este tipo de láser que lo hacemos todo el tiempo, la que hace el performance de estos procedimientos es Karen Karen es experta en lásers aquí y es la que obviamente está teniendo más la experiencia clínica al ver los pacientes todo el tiempo y va viendo los cambios progresivamente y va guiando a nuestros pacientes a la despigmentación entonces ella nos puede contar un poquito más acerca de la disciplina que se requiere para llegar al éxito de la despigmentación. Karen, ¿cómo es este proceso cuando llega tu paciente? ¿Qué experimenta en tu cabina sobre lo que es despigmentar manchas? Vamos a enfocarnos en las manchas. Ok, bueno, en pacientes con manchas de melasma, paños de sol o pequitas normalmente cuando los pacientes, los que más llegan a hacerse procedimientos son los que tienen melasma porque pues lógico, aquí la verdad el sol es pues súper fuerte, también depende de las hormonas de los pacientes Esa parte es muy importante, es un reto Exacto, y también más que nada si pudieran hacerse una previa valoración con los médicos y también unos análisis para ver cómo están Creo que es mi parte enfocar esa parte de que las manchas no solamente es la exposición al sol es toda una combinación, ¿no? Es un tratamiento multidisciplinario, es correcto o sea, parte del proceso y de las más importantes es fragmentar la partícula del pigmento que es lo que hacemos con el láser aquí en la clínica pero también todos los cuidados secundarios y toda la disciplina sobre todo el uso del bloqueador solar eso creo que es más elemental aún que hacerse inclusive el láser Ok, es muy importante Pero el hecho de no exponer tu piel a la luz todo el tiempo porque la luz es la causa de la pigmentación de la piel es una defensa de tu piel hacia la luz entonces lo que hay que hacer es quitársela y la mejor manera es aplicándote bloqueador solar ¿Cuál? El que escoja tu piel El que escoja tu piel Es muy importante mencionar también que antes y después del tratamiento del láser lógicamente cuando van a hacerse el procedimiento no hay que venir pues bronceados no usar retinol 5 días antes de preferencia del procedimiento y posterior al procedimiento también no usar de preferencia esos 5 días después todo lo que son retinol y también no exponerse directamente al zona es algo que no es invasivo que pueden, no sé, maquillarse al día siguiente que no necesita tanta, tanta, tantos cuidados pero sí es muy importante el bloqueador solar desde el primer día que se realiza en el procedimiento para que no se vayan a hiperpigmentar después del procedimiento Como todo el láser es importante y como los cuidados antes y después del tratamiento Así es ¿Cada cuándo se recomienda hacer el láser, por ejemplo, uno de manchas de melasma? Tenemos un protocolo muy específico en pacientes con manchas de melasma se pueden hacer cada 8 días o se pueden hacer cada 15 días dependiendo del grado de mancha que tenga el paciente pero también es muy importante como lo mencionaba el doctor Gilberto usar protectores solares adecuados a tu tipo de piel y también usar ciertos medicamentos como suplemento alimenticio para ir mejorando el aspecto de la piel, de las manchas y eso consiste mucho de paciencia paciencia y cuidado eso es, los cuidados posteriores en casa es muy importante Doctor, y para finalizar Pues siempre decimos que es una competencia en desventaja pero que sí podemos ganar porque la verdad es que el pigmento se va a colocar en la piel de un día al otro tus melanocitos en protección a tu piel lo van a colocar de un día al otro si tú te vas al barco, te expones a la luz aquí la luz obviamente la radiación es mayor porque el arrecife de coral refleja esa radiación por eso los colores tan espectaculares de la playa que tenemos aquí pero eso hace que la radiación sea mayor entonces hay que reaplicar el bloqueador solar hay que tener esa disciplina y obviamente la multidisciplina todas las herramientas que puedan sumar bloqueador solar, suplementos alimenticios el láser y algunos despigmentantes en la noche que podemos recomendarte según el tipo de piel aquí en la clínica, aquí en One Line agenda tu cita cuando gustes y puedes venir a valorarte también otra cosa que valoramos es cómo va el procedimiento cómo vas evolucionando con fotografía y también con algunos filtros especiales de algunas herramientas tecnológicas que tenemos aquí al alcance en la clínica como el Vectra y el Vicia con el cual podemos ver el pigmento de la piel y podemos ir viendo cómo va disminuyendo o aumentando o en qué áreas tienes que tener mayor cuidado de poner bloqueador para que no te pigmentes donde puedes llegar a pigmentarte que quizás con la vista normal no veas y con las herramientas que tenemos aquí lo podemos lograr ver así que ya saben tenemos aquí a los expertos para despigmentar manchas el Dr. Gilberto y la Karen nos esperamos que acudan a la clínica y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos pronto nos vemos pronto bye